¡Hola chicos! Soy la profesora súper y bienvenida a tu clase de inglés. Vamos a ver, presten atención, pay attention. La primera, the share, la silla, the share, ¿ok? Entonces, quiero que repitas después de mí. I want you to repeat after me, the share, the share, ¿ok? The share. Ahora, entonces, ¿cómo se dice silla en inglés? Entonces, silla en inglés se dice share, se dice share, ¿ok? Ahora tú, ¿cómo se dice silla en inglés? Se dice share, ¿ok? Share. Entonces, ahora, ¿qué pasa, Miss? ¿De qué color es esta silla? Ah, esta silla es color, this share is color. Ah, ya sabes ese color, ¿verdad? Porque ya sabemos nosotros los colores en inglés. Entonces, ¿qué pasa de especial con esta silla, chicos? Presten atención, pay attention. En esta silla hay algo, ¿verdad? Hay algo en esta silla. ¡Oh! There is a red ball. Hay una pelota roja. There is a red ball. Entonces, vamos a armar tres oraciones. Miren, la primera. This is the share. Esta es la silla. This is the share. Vamos a repetir. This is the share. A la cuenta de tres. Repetimos this is the share a la cuenta de tres. One, two, three. This is the share. This is the share. Very good. Muy bien. This is the share. Esta es la silla. Ahora, vamos a ver. ¿Qué más vamos a decir? The share is color yellow. ¿Se acuerdan el color que dije hace un rato? Color yellow. This share is color yellow. Ahora, ustedes. This share is color yellow. Very good. Ahora, la primera y la segunda oración. This is the share. Ahora, ustedes. Very good. This share is color yellow. Ahora, ustedes. Excellent. Muy bien. Ahora, la última oración. The ball is on the share. The ball is on the share. ¿Se acuerdan que vimos on and under? The ball is on the share. Está encima de la silla. The ball is on the share. ¿Ok? The ball is on the share. Very good. Muy bien. De nuevo, vamos a repetir la primera oración. This is the share. This is the share. Very good. La segunda oración. The share is color yellow. Ahora, ustedes. Very good. Ahora, la última oración. The ball is on the share. Excellent. Excellent job. Excelente trabajo. Muy bien. En la primera decimos que esta es la silla. En la segunda, ¿de qué color es? Y en la tercera, que la pelota está en la silla. Está encima de la silla. ¿Ok? Vamos a ver qué otro objeto vamos a encontrar. Oh, miren. The table. Quiero que repitan después de mí. Repeat after me. Table. Table. The table. The table. Very good. The table. La mesa. The table. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta mesita? Miren, también hay una pelotita, ¿verdad? Roja. La misma pelota roja. Pero ahora la pelota está debajo de la mesa. Ya no está en la mesa. Está debajo de la mesa. ¿Y qué color es la mesa? Ahora vamos a ver. La primera oración dice, this is the table. Vamos a repetir. Primero yo, luego ustedes. This is the table. Ahora ustedes. Excellent. Muy bien. This is the table. Esta es la mesa. This is the table. Ahora, vamos a seguir. ¿Qué otra cosa tendremos? ¿Se acuerdan que toca? Toca el color. The table is color green. La mesa es color verde. The table is color green. Ahora ustedes. Very good. The table is color green. Ahora, la última oración, chicos. The ball is under the table. The ball is under the table. ¿Se acuerdan? On, in, under. Under, debajo. That ball is under the table. ¿Ok? That ball is under the table. Una vez más. Vamos a decir la primera oración. Yo primero leo a ustedes. This is the table. Very good. Ahora yo otra vez la segunda. The table is color green. Ahora ustedes. Excellent. La hora la tercera. The ball is under the table. Very good. Muy bien. Very good. Excellent job. Muy bien. Ahora. Door. La puerta. The door. La puerta. Chicos, ¿cómo se dice puerta en inglés? Door. Repeat after me. Repite después de mí. Door. 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 Excellent. Excelente. Muy bien. Door. Door. Very good. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esta puerta? Miren. Vamos a armar también las tres oraciones. La primera. This is the door. Ahora ustedes repitan. Very good. Muy bien. This is the door. La segunda. La segunda. El color. ¿Se acuerdan? The door is color white. The door is color white. Ok. Ahora, la tercera. The ball is on the door. The ball is on the door. Mira la pelota. Está encima. Entonces, es on. The ball is on the door. Ok. The ball is on the door. Very good. Muy bien. The ball is on the door. Muy bien. Ahora. Quiero que repitas después de mí. Yo primero. This is the door. Ahora tú. Very good. Ahora yo. The door is color white. Ahora tú. Very good. Ahora yo. The ball is on the door. No se confundan, chicos, la pronunciación de ball con door. Ok. Ball, pelota. Door, puerta. The ball is on the door. Ok. The ball is on the door. Very good. Muy bien. Ahora. La siguiente. Es la pizarra. La pizarra donde escriben los profesores. The board. ¿Cómo se dice pizarra? Board. Ok. Board. Repeat after me. Repita después de mí. Board. Board. Very good. Board. Muy bien. Board. Board. Entonces, ¿qué pasa, chicos, con the board? Mira. This is the board. Ahora ustedes. This is the board. Very good. This is the board. Esta es la pizarra. ¿Qué más vamos a decir? ¿Se acuerdan el color? The board is color black. The board is color black. La pizarra es color negro. Negro con verde el borde, pero en sí la misma pizarra es negrita, ¿verdad? The board is color black. Ahora ustedes. The board is color black. Very good. Muy bien. Ahora la última oración. The ball, la pelota, ¿la ven ahí debajo de la pizarra? The board is under the board. The board is under the board. ¿Ok? Ahora las tres oraciones, una por una. Yo primero le hago a ustedes. This is the board. Very good. Ahora ustedes. Muy bien. Ahora yo. La segunda oración. The board is color black. Ahora ustedes. Excelente. Ahora yo la tercera oración. The ball is under the board. Very, very good. Muy bien, chicos. Entonces recuerden que aquí estamos viendo on and under. Y estamos viendo también las nuevas cositas que hay en la escuela. Las cositas que hay en la escuela, como la pizarra. ¿Qué otra cosa hemos visto? Hemos visto la puerta. Hemos visto también, a ver, la pizarra, la puerta, la mesa, ¿verdad? Ahora, chicos, vamos a ver true or false. Saben que a mí me gusta jugar verdadero o falso, ¿verdad? Vamos a jugar entonces true or false. Recuerden que true es verdadero. Y false es falso. ¿Ok? True or false. Ahora, miren aquí. Vamos a ver la escritura, chicos. La escritura. Dice true or false. ¿Cómo se escribe? This is the share. ¿Así se escribe? ¿O se escribe? This is the share. ¿Cómo se escribe share? ¿Con S o con C? Para pensar, ¿verdad? Lo vamos a ver en la clase. Siguiente. True or false. This is the board. ¿Cómo se escribe board? ¿Con D al final o sin D al final? Para pensar. Lo vamos a ver también en la clase. Luego, mira. True or false. This is the table. O This is the table. Table. ¿Cómo se escribe table? ¿Table o tabel? ¿Cómo se escribe table? Ah, para que recuerdes, ¿ok? Lo vamos a ver en la clase también. Ahora, true or false. This is the door. Or This is the door. ¿Con una O o con dos O? Es puerta. Ah, también lo vamos a ver en clase. Ahora, chicos, vamos a ver la tarea. ¿Ok? Ya vimos qué cosa vamos a hacer en clasecita. Ahora vamos a ver la tarea de esta semana. Miren su tarea de esta semana. The homework. ¿Ok? Look at your homework. Dice Leyendo conmigo las indicaciones. Draw the four different things. Dibuja las cuatro cosas diferentes. Draw the four different things. Seguimos leyendo. With different colors. Con colores diferentes. And write a sentence. Y escribe una oración. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo tres oraciones? Pues vamos a escribir solo una. Miren. This is. ¿Se acuerdan que habíamos visto? This is the share. This is the desk. Ahora vamos a mezclar. Y vamos a poner. The share is color gray. Todo vamos a seguir ese formato. The, el objeto, is color y el color. The, el objeto, is color y el color. ¿Ok? Por ejemplo, yo hice la uno. The share is color gray. Ahora tú haz la dos, la tres y la cuatro. Recuerda, tienes que dibujarlo. Y de diferentes colores lo vas a escribir. ¿Cuál es la palabra? ¿Ok? No te olvides de escribir la palabra y el color. And that's all. Y eso es todo. And that's all for today. Thank you so much. See you in the next class. Goodbye. Bye, bye.